Va Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise ver Tanto tiempo pasó desde el día Que te fuiste Y allí supe que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas soluciones que tenía en los brazos Todos tus sentimientos los guardaste ante mi paje Quisiste consolarme y me dijiste que te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Tus amigos del pueblo preguntaron si volvían Llorando de mi espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos ahogados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda y intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que amabas Mi buena abuela por otro rumbo de sueños Soñar que el mundo soy yo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Es tan triste tener que decir que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Y entonaré por ti mis cantos tristes de esa noche Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos de tu hombre Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desnir Y hoy llora porque el amor de su vida se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Y en él se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida ¿Por qué te fuiste dejando mis penas? Un día recibí tu carta Quise leerla Pero no gembrancó Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te hago Y buena, buena Con otro rumbo Ve y sueña y sueña Que el mundo es suyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán con ti Y buena, buena Vuela, vuela, vuela Y buena, vuela Vuela, vuela Y buena, vuela Vuela, vuela Y buena, vuela Vuela, vuela ¡Gracias!